Le agradecemos la espera a Camila Bazán, que nos está esperando, psicóloga. Vamos a hablar, ya lo habíamos anticipado con Cami, justamente en el arranque del programa. Claro, tu calla. Exactamente. Psicología positiva. Psicología positiva. Ella es Camila Bazán, está con nosotros aquí en BDM. Está participando muchísimo también en las redes sociales del canal C50 Morteros. Y hoy va a hablar sobre psicología positiva. Va a dar algunos tips, herramientas, y sobre todo, de qué se trata la psicología positiva. Va a contar qué es la psicología positiva. ¿Cómo estás, Cami? Bienvenida. Bienvenida. Buen mediodía. ¿Cómo están? Buen día. Buen día, Luchi. Buen día, Cami. Bueno, hablábamos con Cami y decíamos, esto de no recurrir al profesional, obviamente, sí, o sea, no estoy dando una aseveración. Recurrir al profesional cuando tenés un problema. Pero también está bueno, es como que generar un hábito, no necesariamente cuando la estás pasando mal, sino también encontrar herramientas en el profesional cuando, bueno, estás pasando una situación, digamos, si se quiere, de estabilidad. Claro. Siempre es bueno tener a mano algún tipo de instrumento, ¿no? Exacto. Está bueno también dar a conocer que la psicología no solo está enfocada en resolver retornos, en aliviar, digamos, un suplemento humano, sino también que uno puede recurrir a un psicólogo, puede comenzar un tratamiento psicológico, para descubrir aspectos positivos que tenemos en las personas, para encontrar fortalezas personales, poder aumentar la autoestima, mejorar los vínculos. Sí, en general, mejorar nuestra calidad de vida. Entonces, como vos decías, Luchi, con esto no estamos diciendo que cuando una se sienta mal, o cuando una situación no sobrepase, no tengamos que pedir ayuda, pero sí que las personas sepan que existen otros motivos también que no tienen que ver con estar padeciendo durante una enfermedad o alguna situación difícil. ¿Cierto? Antes era como un tabú ir al psicólogo, por ahí había una serie de prejuicios, es decir, bueno, vas al psicólogo, tenés problemas, y ahora hoy en día eso ya se está desmitificando un poco, dejando un poco de lado, por eso es que también hablamos de esta psicología positiva, que seguramente no se originó, ahora viene de hace mucho tiempo atrás, pero que es una herramienta que la gente está buscando o utilizando para el día a día, para su diario, para poder, bueno, si surge algo negativo o algún problema, estar preparado, digamos, ¿no? Exactamente, además, bueno, es prioritario que uno se ocupe de su salud mental, ¿no es cierto? Uno puede contar las situaciones de su vida en general si uno se encuentra bien, y bueno, hace un tiempo atrás, varias décadas, digamos, se hacía una comparación entre estar saludable con no encontrarse enfermo, y hoy en día eso es lo que se ha hecho la Organización Comunitaria de la Salud, también lo plantea así, que la salud tiene en cuenta al sujeto como integral, digamos, una mirada integral, y entre esos aspectos se encuentran también perspectivas positivas. Esta corriente de la psicología positiva hace unas décadas ya que se viene investigando, de hecho no es una moda, no tiene que ver con una falsa positividad, eso también está bueno aclararlo, no niega que las personas sufran, ni que uno puede estar atravesando los situaciones difíciles, pero sí plantea que también hay que enfocarse en que las personas podemos tener un desarrollo óptimo, y también que existen variables positivas en las cuales hacer hincapié, y que todos las tenemos. Así que, bueno, es una perspectiva ya que viene de la década de los 90, su autor es un psicólogo, Martin Seligman es su nombre, que planteó este estudio científico del bienestar humano, y hace hincapié en esto que les digo, en los rasgos que tenemos todas las personas positivas, en las experiencias positivas de nuestra vida, y también las instituciones que facilitan que esto se desarrolle. Esa es la idea. Me interesa mucho esto que acabas de decir, si podés hacer un parate ahí, de la falsa positividad, porque eso como que se promueve mucho en las redes, gente que por ahí ni siquiera es licenciada como vos en psicología, gente que, bueno, se dedica a otra cosa, y promueven esto, de la falsa posibilidad de estar alegre 24-7, de no permitirse por ahí estar triste, duelar, contame de qué se trata bien. Perfecto. Bueno, esto que te digo de, o se lo suele llamar también en redes, psicología tóxica, perdón, positividad tóxica, que es esto de negar, digamos que existen situaciones que nos van a perseguir, que muchas veces hay situaciones también difíciles, que nos podemos enfermar, digamos, y que existen otros formos mentales, y que también uno, ante ciertas situaciones, le cuesta, digamos, tener una visión positiva. Pero justamente la psicología positiva lo que hace es complementar, digamos, el enfoque, la psicología tradicional, que se centra en aliviar el sufrimiento y, digamos, diferente patología, sin negar que existan. Por eso es importante que muchas veces, como decimos Cami, en redes, se empatiza en esto de, bueno, no importa la situación que sea, yo voy a salir adelante pensando en positivo. Y no, justamente uno, muchas veces hay situaciones que lo superan, y es necesitario, y es fundamental pedir ayuda, sobre todo que sea profesional, pero sí, también, con esto de la psicología positiva, se hace hincapié. Más allá de que vos estés pasando una situación muy difícil, o que haya algo que te sobrepase, o que estés transitando un trastorno, por ejemplo, sin embargo, todos tenemos fortalezas, que muchas veces no las conocemos, o que realmente no, nunca tuvimos la oportunidad de explorarlas, y que estas fortalezas nos pueden llegar a servir como una contribución a lo demás, a poder recuperarnos tal vez más rápido, o a tener capacidad de resiliencia, pero como decías, eso no niega, no tenemos que negar, digamos, la realidad objetiva, que no es todo, bueno, ya es todo positivo y listo, no, sino que hay que tener en cuenta que, bueno, esto que te mencionaba, de que somos seres humanos, digamos, completos, con todas, con todos nuestros, fisis y todo eso. Sí, a ver, cuesta que la persona, la persona que, a ver, que está bien, que, porque se da mucho en este tiempo, o ha cambiado la visión, o todavía recurrimos al profesional, cuando no la estamos pasando bien, porque, qué sé yo, me imagino, alguna persona que tiene una gran vida laboral, una gran vida familiar, le surgen oportunidades de trabajo, esa oportunidad de trabajo, tiene un cambio de vida, digo, estoy bien, pero necesito, ante este estado de bienestar mucho mayor, que se me viene por delante, encontrar en la profesional, alguna herramienta para decir, bueno, cómo lo puedo manejar, como para seguir, puede ser ese un ejemplo de lo que estamos hablando? Sí, puede suceder, tal vez, te encuentres, como decir, bien de salud, tenés una nueva oportunidad laboral, así que, a nivel familiar también te encuentras bien, pero, pasa muchas veces, que a la persona le cuesta, como, se centra mucho en el resultado, sin disfrutar del proceso, o de las pequeñas, tal vez, cosas positivas que suceden en el día, o centrarse solo en las fallas, en los errores, tratar de ser perfectos, y muchas veces, hay que hacer hincapié, de hecho, técnicas que se aplican, de tratamiento, desde la terapia cognitivo-conductual, que es lo que yo hago, es poder identificar, como les digo, pequeñas cosas positivas que suceden en el día, practicar la gratitud, tener en cuenta, en disfrutar del proceso, y no solo basarte en el necesitado, es decir, bueno, tengo un nuevo trabajo, tengo que hacerlo todo perfecto, tengo que estar a la altura, esas son por ahí interpretaciones, que nosotros hacemos de las situaciones, sin por ahí tener en cuenta los pequeños detalles, que no son tan pequeños, y que nos hacen que tengamos una mejor calidad de vida, que podamos disfrutar más del momento, estar presentes, y no por ahí, yéndonos con el futuro, que sí se ve, se ve en los pacientes, que a veces sucede, entonces, digo, qué bueno también dar ese mensaje, de que existen muchos motivos, por los cuales recurrir a un psicólogo, no siempre tiene que ver con un aspecto negativo, que estamos atravesando, sino también en potenciar, estas fortalezas que todos tenemos, y que en muchas situaciones, nos podemos verlas, y nos dificultan en nuestro funcionamiento diario, o nuestros proyectos de vida, como vos decías. Claro, porque muchas veces, uno tiene muchísimas cosas positivas, o que le salen bien, pero por ahí, siempre uno se castiga, y va a lo malo, para poder mejorarlo, que tampoco está mal, pero también está bueno, hacer hincapié en aquello que realmente hacemos bien, autovalidarnos, querernos, eso está buenísimo también. El desafío es dar el paso, decir, estoy bien, pero bueno, igualmente me voy a hablar con la psicóloga, porque me da la sensación de que ese es el paso que directamente termina consolidando la psicología positiva, es así más o menos, Camila, ¿no? Exactamente, y también, como decías, a veces sucede que sigue habiendo un prejuicio, o bueno, recurro al psicólogo cuando ya no puedo más, cuando tal vez hasta el médico me lo recomienda, porque bueno, hay que aclarar que la psicología es una disciplina, que está basada, digamos, en métodos científicos, y que es una herramienta fundamental para transcurrir diferentes momentos de nuestra vida, y como vos decís, Luchi y Cami, ¿por qué no saber qué virtudes tenemos, qué capacidades tenemos, ponerlas a favor de, digamos, de situaciones presentes y también de situaciones futuras? Como decíamos Cami al principio, es también prevenir, la psicología positiva habla mucho de eso, y está bueno decirlo, que no siempre hay que esperar, digamos, y está bueno indagar cuáles son nuestras fortalezas, y prevenir posibles trastornos de futuro, situaciones que nos lleven a sentirnos mal. Bien, Cami, ¿dónde te podemos encontrar? Estás trabajando con la MUNI también, digo, como para tener un contacto, aquella gente interesada en contratar, bueno, contratar, más que acercarte para recibir los servicios tuyos, desde el punto de vista psicológico. Sí. Sí, en la MUNI en realidad, bueno, en el ámbito público, junto con dos colegas, invitamos el año pasado, Brenda Esmo Concelo y Marina Herrera, al área de la Secretaría de Educación Familia, donde, bueno, ahí atendemos niños que son dedicados de colegios, con diferentes inconvenientes, y en el ámbito privado, encuentro, bueno, ahora justamente en mi espacio terapéutico, que está dentro de consultorios médicos fiel, acá en la ciudad de Montero, por la calle Italia, y me pueden encontrar en redes sociales, basan Camila, gráficos en Instagram, y si no, por WhatsApp, y de esa manera pueden hacerme consultas de este tema, o si te interesa también consultar por el tema que sea, digamos, que estoy disponible, y también en mis redes hubo contenido, de hecho, en el Canal 50, subimos un video también, con respecto a los motivos de conectar terapia, así que, bueno, está bueno, y está bueno también que se dé este espacio de diálogo sobre salud mental. Buenísimo, bueno, ahora cuando te tenemos en el piso también, Cami. Gracias, Cami. Muchas gracias. Ya voy a estar. Dale, te invitamos. Gracias, muchas gracias a ustedes. Que anden muy bien, hasta luego. Adiós.